Por favor, expertos culinarios, entregadnos vuestras carpetas con vuestras puntuaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Me he traído de amuletos el pañuelo y un broche de mi abuela y bueno, espero que me dé suerte. Oye, el tema está complicado, ¿eh? Si lo difícil es descartar. Hemos votado a lo alto 10, 10, 10, 10. Todo en su punto. Me encantó. Tres. Pues a mí también. Muy tímido. La de esa. La de esa. Diez. Este te lo ha hecho para ti, ¿eh? Hombre. A este casting he venido con mi novio y si tú has ordenado uno, pues a celebrar. Todo esto está visto. Y esto también. Yo he terminado, ¿eh? ¿Lo tengo? ¿Lo tenemos, chicos? Yes. Sí. 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 Candidatos, la decisión está tomada. Muchísima suerte a todos y vamos a entregar las cucharas de madera. Jorge, Sergio, Mireia... Ha sido complicado, ¿eh? Sí. ¿Y usted? ¿Había hecho? Pero un poco de la llaya. Ah, es sube de la llaya. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Bonito lo improvisado, ¿verdad? Sí que es. Claro. ¡Ah! 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 Y una cuchara para Sergio y una cuchara para Marlene! ¡Bravo a los dos! Bueno, chicos, venga. Y la saboteca, es muy rica. No me digas que no te gusta la gente de Zura, ¿verdad? Me encanta. Igual. Qué mal os hago pasar, ¿verdad? No te vayas a matar. Sabes que no te la voy a dar, ¿verdad? Ya, ya no te lo puedo. Pero te lo pasas igual de bien, ¿verdad? Yo dije... ¡Ah! Toma, cuchara. Vamos, Camino. ¡Toma! Eso es para ti. Disfrútalo mucho. Gracias. ¡Bien! ¡Abrazarme, que no tengo familia! ¡Una, dos, un, tres, dos, tres!